¿Por qué? Porque el próximo 17 de octubre, allá en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, se van a enfrentar Marco Corleone y el hijo de Liz Mark, por las cabelleras, cabellera contra cabellera, próximo 17 de octubre, allá en la Arena México, aquí está castigando Juan Carlos Valles a esa que es Marco Corleone, de esta rodilla que le dio problema la semana pasada y que la ha tenido, pues lógicamente bajo. Ya, ya, ya. Se está rindiendo. Oye, está mal de la rodilla, suéltalo. Déjame irte. Pero prepárate, carnal. Ahí está ya la victoria por parte de Juan Carlos Baños. Ay, descalificaron otra vez a este que es Juan Carlos Baños. La semana pasada pasó exactamente lo mismo, carnal. Ahí está. Bien, va a venir la descalificación seguramente. Sí, ahí está. Ahí está. Ay, Dios santo. Ya había ganado la caída. Ay, Dios santo. Hay que decirlo, ya había ganado la caída, pero por acceso a la de Brudeza, ese que es el hijo de Liz Mark, está descalificado. Ya había ganado, carnal. Y ya se había rindido Marco Corleone. Y ahora, precisamente, por la... Bueno, por el exceso de Brudeza de este hombre, está perdiendo la primera caída. Qué manera tan tonta de hacerlo. Exactamente. Y sabes qué, carnal. La semana pasada también perdió la segunda caída de Lilo, precisamente por este mismo castigo. Aquí estamos viendo la repetición de hasta medio cangrejo que le estaba aplicando Juan Carlos Baños a este que es Marco Corleone. Y la verdad es que si ya se estaba rindiendo Marco Corleone, porque sabemos esa lesión que tiene en esta rodilla izquierda, pues lógico, ahí está Loquito Estrada ahorita. Va a decir que ya se rindió, mira. Ahí está diciendo que ya se rindió. Ahí se acababan las circunstancias, las situaciones. Y Juan Carlos Baños le importa poco que tú ya no me quieras. Y la verdad es que yo no entiendo esto, hermano. No, la verdad sí es increíble lo que ocurrió. Ahí está la repetición. Que nos matan los cierres favorabajales, capitaneados por Ulises Contreras. Eso, carnal. Me gusta tu valentía. Ahí está, mira, el dolor. Ve el dolor de este que es precisamente Marco Corleone. Ahí está. Adolorido. Se rinde. Y le contaron 10, carnal. O sea, duró el can... Más de 10 segundos, 15 segundos aproximadamente. Este que es... Es impresionante. Corte comercial y regresamos con la segunda caída en este mano a mano. Hijo de Lismar contra Marco Corleone. Hijo de Lismar. Hijo de... Todos del Distrito Federal, a Lagos de Moreno, a San Juan de los Lagos, a toda la gente en Colima, a León, a Tal, a toda, a toda la República Mexicana que sigue en este programa miércoles a miércoles a través del sistema Sky y también en televisión abierta. Aquí viene este Marco Corleone, el juego de cuerdas. ¿Qué van a hacer? Ahí está la catapulta sobre este gigantesco. Una pasada de frente que le aplicó a la catapulta. Hay que recordar lo que es con lanza. ¿Quieren repetirlo una vez más? Es lo que pide este que es el hijo de Lismar. Una pasada de frente, pero imagínate el peso que tiene Marco Corleone, carnal. Claro, carnal. Para levantar a este hombre que mide cerca de los dos metros y pesa aproximadamente 160 kilos. Imagínate la fuerza que hay que tener para levantarlo. Exactamente. Estamos recordándoles que estamos viendo un choque de pesos completos natos de veras. Les recordamos que el próximo domingo, 19 de octubre, en la lucha estrella, regresa a Guadalajara el galeno del bien, Dr. Wagner y dos caras junior para enfrentarse a Atlantis y al que las mueve Mr. Niebla. Y en la lucha semifinal estará Sagrado Fabián, el gitano y el Kikiricua Gallo para enfrentarse a Misterioso, Sangre Azteca e Infierno. Exactamente. Ahí está el hijo de Lismar, que tiene cara de malo. ¿Qué digo de malo? De malísimo. Ahí está el hijo de Lismar llevando al juego de cuerdas a este Marco Corleone. ¿Qué va a hacer? Otra pasada de frente, pero cae mal el Marco Corleone. Cayó mal. Sí me cae, de veras. Sí me cae bien mal. No, no, no. No digo cayó mal, o sea que cayó un poco de lado. No, que te cae mal. Y ahí está otra vez el castigo sobre la otra rodilla. Ahí está Marco Corleone jalándole la cabeza. Lo quita, ¿por qué le quita la mano? ¿Qué le pasa? Porque lo está jalando de la cara, carnal. Le está picando los ojos y eso está prohibido. Pero no es la manera, carnal. No es la manera. Mira, entonces, ¿cómo lo quitarías? Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Lo está jalando, lo está queriendo rasguñar. Eso es una falta de infraestructura por parte de Lismar Jindra. Ahí está el hijo de Lismar, lleno de tatuajes como les gustan las mujeres. Y hay que recordarlo, próximo domingo 26 de octubre, ya lo vieron ustedes, el triunfo de Metallic y Sombra hace que se enfrenten a Olímpico y último, carnal. El próximo domingo 26 de octubre va a estar re bueno, carnal. En la gran final ya. Exactamente, en la gran final del cuarto torneo de Parejas Corona cuando estemos viendo tremendísimo latigazo por parte de este que es nada más y nada menos que Juan Carlos Baños, el hijo de Lismar. Y si quieres aprender lucha libre, el gimnasio contemos que el Diablo Velasco te invita para que te inscribas. Mayores de 10 años, ambos sexos, acude al tercer piso de la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 2 de la tarde del 1 a viernes. Inscripciones al 2 por 1. Ahí está el hijo de Lismar diciéndole, no te atrevas a retarme una vez más, este mano, más desvío. Ahí lo tiene en la esquina, precisamente Marco Corrión se resiste. Uy, le da una izquierda, otro más. Durísimo, sobre el rastro de esta casa, el hijo de Lismar ha jugado de cuerdas. ¿Qué va a hacer ahora? Se quita Marco Corrión. ¡Y después! Otra izquierda, otro más. Señoras y señores, estos pugiles están con todo. ¿Cómo pugiles? ¿Cuáles pugiles? ¿Son gladiadores? ¿Son luchadores? Es que pensé que parecía boxeo, ya, ahí está otra pasada de frente, se la regresa. Sí, es que, es que, es que empujaron, no son de pugiles, son pugiles, son pugidos, exacto. Son, son, son pujadores, son pujadores, esa es la verdadera palabra. Saludos a la familia Hinojosa Macías. Ahí está Rubén, a ver este tremendo, es que pujo, es que pujo. Tremendísimo acrochazo por parte de este que es el Marco Corrión sobre Corrión los baños. Se está subiendo a la segunda cuerda. Súbase Marco Corrión, a ver si siento que está el hombre. Ahí está, subiéndose a la segunda, a la tercera cuerda, súbete. Ahí está, ahí está la plancha, por parte del hítero americano. Toca de espada, viene uno. Estaba de loquito, está, va, ¡ay, no, no! Ay, loquito, mira, el loquito, la verdad, la verdad, la verdad, se está viendo muy mal. Ah, mira, mira, le está diciendo en inglés, le está diciendo Marco Corrión. One, two, one, two. Sí, yo quiero recordar que el aguileto americano habla muy poco español, ahí viene. Marco Corrión en la esquina lo tiene, ese que es el hijo de Lismar, la patada sobre el rostro. ¿Sabes qué es lo único que sabe decir? Ah, yo más grande, más fuerte, más pavoso. Ah, eso dice. Ah, eso dice. Ahí viene este que es, ¡ay, se equivoca! ¿Descalificación? No, 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 no. ¿Descalificación? No, no, no. ¿Descalificación? ¿Por qué? Porque le pegó, ahí está. Para que se le quite de andarle pegando a un referee. Y han hecho lo que acaba de hacer Juan Carlos Baños, ¿eh? Esto sí es un foul con todo el agravante que se debe de hacer. Pero ¿sabes qué? Es una descalificación directa para Marc Jim Ray porque aquí está la repetición. Mira, no hay falla. Le está dando directamente al referee y al referee no lo puede tocar, carnal. Eso es una descalificación enorme. Ah, ese loquito Estrada, qué bárbaro. No, no, no. Este, de verdad, este hijo, ¡ay! Se equivoca, se equivoca el hijo de Lismar. ¡Gárralo, agárralo! ¿De quién? No se pegó, carnal, cuando cayó. Se faul. Se autofaulió y ahí se están incorporando los luchadores. Después del fallido intento de hijo de Lismar. Ahí viene, toca de espaldas, tocale, loquito. Uno, dos, tres. Va, salilo. ¿Mal de? No, dos cuntinas. Ahí está el aquileta americana. Ay, qué duros son los descalabros hijos de Lismar, carnal. ¿Quién eran los técnicos? Pues sí, pues sí, pero ¿sabes qué? Yo voy a tener que inventar mi queja a Recursos Inhumanos a donde proceda. Porque la verdad tenía que haber venido una descalificación por parte de Julio y Loquito Estrada en contra de Mark Hitler. Pues le pegó, ¿cómo que no? Fue un accidente, carnal. Cruz, fue un accidente. Mira, más bien esto lo provocó el hijo de Lismar, que estaba enfrente, jaló a Loquito Estrada y ya se quitó. Y de esa manera golpeó de manera accidental a este que es el referee. ¿Sabes qué? La gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través de la detestación de 144 de Sky, ya sabes a Peronata que acabas de decirnos, carnal. Siempre cuando lo hacen los científicos es un error. Pero no lo hagan los rudos porque esa descalificación es un agravante. O sea, ¿qué te pasa? Ese castigo ya sale sobrando porque ahí está la repetición. Vean nada más de lo que ocurrió. Ahí está el hijo de Lismar, bien sabroso, pero se equivoca. Ahí viene el foul. Ahí está el mortal, ¿foul de quién? Ahí está el foul. Ahí está, pues el solo. A ver, ya te viera yo brincando igual. A ver, si no. Ah, espera, espérame, mira. A ver. ¿Eh? Ahí está, ¿viste? ¿Otro? A ver. ¿Ya viste? Se me hace que no lo trajiste. Puros mortales. Y ahí se viva Marco Corriones, se lo lleva ahí. Precisamente toca de espalda. Uno, dos y tres. Ahí está, carnalito. Ahí está el uno, dos, tres, Tamarindo. Y de esta manera ahí está el otro ángulo que nos manda los cirras por bajanes. Yo, güey, yo, yo. Capitaneados por Ulises Contreras. Silva. Ahí está el foul. Muchas gracias. General, pero aquí son los amigos. Ahí está rápidamente el foul que nunca. Lo hizo ver este que es Willy Loquito Estrada. Ahí que vendría después este paquete total. Pues muy vivo por parte de Marc Jindrak. Ahí está tocando cuerdas. Eso era inválido, carnal. Y la verdad es que Willy Loquito Estrada ahora resulta que ya no vio nada. ¿Qué le pasa a este referido? Unas por otras, carnal. Unas por otras. Ahí está este hijo del Ismar muy furioso. Y nosotros vamos a corte comisiones y regresemos para despedirnos desde el uno.